Cuba ha enfrentado el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos por casi seis décadas, siendo el sistema de sanciones más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra país alguno y que tiene un alto impacto en la salud de la población cubana. A la mayor de las antillas se le niega el derecho de adquirir tecnologías, materias primas, reactivos, medios diagnósticos, medicamentos, dispositivos, equipos y piezas de repuesto necesarios para el mejor funcionamiento de su sistema nacional de salud. Durante los meses de pandemia, esta política, lejos de minimizar su impacto, se ha recrudecido hacia niveles sin precedentes. De ahí que el 2020 fuese el año de mayor afectación, tanto en número como en ejemplos, por la repercusión que las medidas han tenido en el combate a la COVID-19. En los meses de abril a diciembre del pasado año, el bloqueo causó pérdidas al sector de la salud en el orden de los 198 millones 348 mil dólares. A las pérdidas económicas se sumó la campaña para intentar desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece. Sin embargo, no pudieron evitar la presencia de 57 brigadas del contingente Henry Riff en 40 países con más de 4.900 profesionales de la salud. Asimismo, la donación de mascarillas y kits diagnósticos de la fundación Alibaba Group no llegaron a territorio cubano porque su transportista, una empresa estadounidense contratada para hacerlo, declinó a última hora su encomienda bajo el argumento de las regulaciones del bloqueo. A su vez, resultó imposible comprar ventiladores pulmonares a otra compañía estadounidense. De igual forma, bancos suizos se negaron a transferir donaciones realizadas a Cuba por organizaciones de solidaridad helvéticas para apoyar la labor del país contra la SARS-CoV-2. Esas donaciones pretendían recoger fondos para el envío de reactivos necesarios en los test de diagnóstico y equipos de protección empleados en el enfrentamiento a la COVID-19. Asimismo, más de 70 compañías estadounidenses fueron contactadas por Medicuba para indagar sobre las posibilidades de importar medicamentos, equipos y otros insumos necesarios para el Sistema Nacional de Salud. La gran mayoría no reaccionó y tres respondieron argumentando que no podían establecer vínculos comerciales con entidades cubanas debido al bloqueo. En la última votación realizada en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 7 de noviembre de 2019, Cuba presentó el proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El proyecto fue aprobado por 187 votos a favor. Solo Estados Unidos, Israel y Brasil votaron en contra, mientras que Ucrania y Colombia se abstuvieron y Moldova se ausentó. Debido a la situación epidemiológica internacional, el informe previsto para presentarse en 2020 se pospuso para 2021 y su presentación será el próximo 23 de junio.